Bueno, vamos a hacer una caminata el día 31 de agosto a las 7 y media de la noche. El recorrido va a iniciar en el Parque Lineal, por donde está la Escuela J. Mújica. Y bueno, vamos a hacer un recorrido que venga hasta la plaza y de vuelta. La idea es, bueno, más que nada el objetivo de esta caminata es hacer más conciencia sobre los animalitos, sobre, pues ahora sí que empiecen a querer más a sus animales, porque creo que los animales necesitan disciplina, cariño y ejercicio, que es la base para que ellos tengan un mejor comportamiento y un mejor estilo de vida, además de que ayuda a fortalecer nuestra relación entre los perros y los humanos. Yo vivo originalmente en Querétaro y allá pues todas las personas pasan a sus perros, hay parques para perros, hay entrenadores, hay mucha cultura, y quisiera que también un poco en esa natal que es donde yo nací, que también empezara a crecer la cultura pet-friendly, como le llaman, porque de hecho allá también se ve restaurando donde puedes ir con tu mascota, entonces se me haría muy interesante que también aquí pudiéramos incursionar en eso, porque hay muchas personas que rescatan mascotas, pero creo que también la caminata es fundamental para ellos. Los requisitos son llevar a tu perro con un distintivo color verde, en caso de que sea asociable tanto con humanos como con otros perros, en caso de que no sea asociable, llevar un distintivo color amarillo para que las personas podamos identificarlo, además es necesario que lleven bolsas para los desechos de sus mascotas, ya que bueno, también hay que fomentar la responsabilidad de nuestras mascotas, y también si tienes una mascota que sea muy agresiva, la verdad es mejor recomendable que no la lleves, si quieres asesoría sobre cómo caminar con ella previa a la caminata, yo estoy dispuesta a apoyar en esa parte, y si tienes una perra en celo, pues no se deben de llevar, y tampoco que sea agresiva, básicamente es lo que se requiere. Pues creo que es mucho un tema, más que nada cultural, porque realmente yo no he visto aquí a tantas personas pasando a sus perros diario, de hecho en mi propia familia tengo, hay un perrito que no sacan mucho, entonces yo he visto muchos perros que ahora sí que llaman perros de azotea, entonces no se ve mucho que saquen a las mascotas, entonces creo que realmente si tú dices que era un perro, entonces debes demostrar con lo que la necesidad es del perro, porque muchas de las veces también se ve que hay personas que dicen que, bueno, tienen hijos y entonces el perro ahora va al patio, entonces eso tampoco es como quererlo, es como satisfacer tu necesidad de afecto, sin embargo, pues creo que un perro es para toda la vida, no es como que nada más tengo un hijo y ahora el perro, porque pues realmente los perros pueden aprender, o sea, si tú no quieres que se acerque a tu hijo, tú puedes marcar el perro límite, tú puedes marcar el respeto, y el perro va a entender, mientras tú seas el líder del perro, y tú le enseñas esta disciplina, entonces creo que el principal reto es la falta de cultura, y sobre todo esta parte en la que, pues creo que no hay la suficiente conciencia, aquí en Zaguayo sobre los animales.